Vale, chat. Vamos a ver al mejor jugador del mundo. Sí, sí. El Diablo. El Diablo. Highlights del Diablo. Es un animal, eh. Pero que el otro día hizo una de estas, eh. Pero que el otro día hizo una de estas también, eh. Qué pasada, chaval. Qué animal. Qué animal. Uf, contra Degard. Esa que se hace el 4K, ¿no? ¿Qué? ¡Bum! ¡Animal! ¡Qué terrorista, eh! Es un terrorista, eh. Con la sheriff esa, con la sheriff esa roñosa, ¡ponk! Qué locura de arma, tí. ¡Ponk! Tapeado, tapeado, le va a tapear. Le va a tapear a Seul. ¿Qué le pasa? Este 4K, este 4K. Este, este, este. Mira, mira, mira. Qué barbaridad hace aquí, eh. Qué barbaridad hace aquí, eh. Esto sí que es de animal. Esto es de terrorista, tú. Qué puto animal, chaval. Qué animal, tú. Bueno, esto... Es que es el mejor ahora mismo, eh. By far. Con el Chamber es que es de otro planeta, eh. Es que con el Chamber es de otro planeta. Es que además es muy clean, eh. Es que es muy clean, tío. Mira, mira, relajado, eh. Con las gafitas esas que tiene, eh. Con las gafitas rectangulares que tiene. Relajado. Mira. Tapeado el último. Bueno... Tranquilito, eh. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tío. Está con la sheriff de Chamber. ¿Qué le pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay nadie, eh. Uf. Uf. ¡Mamá! Los maltrató, eh. Los maltrató, los maltrató. Los maltrató, los maltrató. Los maltrató, Chad. Los maltrató. Es que es un animal Es un animal Es el mejor ahora mismo Es el mejor ahora mismo Es el mejor ahora mismo